Que ganar acá, y yo creo que, la verdad es que ganó la esperanza, y eso es muy bonito para nuestros hijos, nuestras hijas, para las disidencias sexuales, para las mujeres, para nuestra democracia, para la posibilidad de mejorar la salud, para terminar con este sistema de abuso. ¿Cuál es la emoción en estos momentos? Diputada, ¿cuál es el sentimiento al interior del comando, del candidato? ¿Cómo celebraban? Mucha alegría, la verdad. ¿Cuál es la emoción nomás, emoción? Me gustaría estar con mi equipo también acá, no está hoy día mi equipo acá, porque nos desplegamos con todo, con todo, le hemos dado todo, y mucha gente, las dirigentes de la Vintana, de la Florida, de Puente Alto, yo me imagino que están todas celebrando en sus casas o en las calles. Me mando un cariño, un abrazo, muy agradecida estoy, esa es la sensación que tengo, muy agradecida, y siento que, pucha, lo dejamos todo, lo dejamos sobre la calle, y también con este desafío tremendo, que es lo que viene después, que es poder prepararnos con todo, porque el desafío es grande, y queremos involucrar, seguir manteniendo. La diputada Camila Vallenjo, que entrega declaraciones acá en el comando de Gabriel Boric, en donde hay muchas celebraciones a esta hora de la tarde. Llamó a Gabriel Boric y le manifestó, bueno, que haya sido electo presidente, preguntan por la comunicación entre José Antonio Castro y el ganador de estas elecciones, Gabriel Boric. Qué bueno que haya tenido una actitud republicana, al menos ahora, porque durante toda la campaña no lo tuvo, y eso se tiene que reconocer, porque no habíamos tenido esa actitud, ahora es una campaña muy sucia, y que al menos hoy día no pongan dudas en el resultado, lo reconozca, es lo mínimo. Vamos a interrumpir entonces las declaraciones de la...